La Secretaría de Seguridad Pública de Taxco informó que en la zona conocida como El Gigante se han registrado avistamientos de un animal salvaje que ha estado merodeando esta parte por lo que han colocado trampas cámara para dar con el paradero del animal. Los elementos de protección civil municipal de Taxco han realizado recorridos en busca del animal salvaje sin dar con él, sin embargo vecinos del lugar han mencionado la presencia del animal por este lugar. En la zona se encuentra desplegado personal de la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Ecología Municipal de Taxco, así como personal de protección civil y bomberos de Taxco junto con la colaboración de 11 vecinos de la colonia Renacimiento para hacer la localización. Se mantendrá una vigilancia continua y se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes del lugar y la preservación del entorno natural. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.